En la parada carismática En la parada En la parada carismática En la parada Bienvenidos sean todos a otra entrega más de esta, tu parada carismática Yo soy Isaac de Jesús Y como cada semana junto a nuestra Carla María Estaremos compartiendo un programa en donde el Señor nos viene a hablar A través de una invitada muy especial que nos acompaña en este día De cómo podemos vencer en medio de las dificultades Todo lo que acontezca Y es que el Señor nunca nos deja solo El Señor siempre viene a auxiliarnos Y que alegría Carla Que esta invitada viene a compartirnos su experiencia y sus recomendaciones De cómo podemos vencer en los momentos difíciles Hola hermanos, buenas noches Qué alegría tenerlos nuevamente en esta parada carismática Le damos gracias al Señor Porque como cada martes Ustedes nos dan la oportunidad de entrar a su hogar De ser parte de su día Y agradecemos al Señor por la vida de ustedes Por sea que lo que estén pasando Agradecemos al Señor Y lo ponemos en sus manos Gracias al trabajo de Radio María Y al trabajo de muchos voluntarios Que alrededor del mundo Hacen posible que programas como estos Lleguen hasta ustedes Ya Isaac mencionaba Tenemos a una super mega especial invitada El día de hoy Y nos sentemos muy contentos con ustedes De poder compartir las reflexiones este día Claro que sí Como el Señor siempre está con nosotros Y nunca nos deja solo Invitemos al Espíritu Santo a que entre No nos conformemos con saber que Él está Pidámosle que entre a lo más profundo de nuestro interior Y que juntos podamos alabar y bendecir su santo nombre Por eso hermano y hermana Donde quiera que estés Pidamos la presencia del Espíritu Santo Espíritu Santo, lláeme Hermosa de amor todo mi ser Transformame con tu santa unción Libérame con tu poder, llama a tu gracia hoy a mí, que el agua de vida pueda sentir, hoy quiero poseerme a tus pies. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, ven Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu compañía. En estos tiempos difíciles, en cada área de nuestra vida, en cada parte de nuestra existencia, queremos que tú estés Espíritu Santo. Porque nuestro Dios lucha nuestras batallas y nos da la victoria en Cristo Jesús. Pero necesitamos que tú vengas Espíritu Santo y que nos pongas en contacto con nuestro Señor, que nos traiga sus bendiciones y que nos permitas alabar y bendecir su santo nombre. Que infundas en nosotros toda la gracia de la salvación, tu Espíritu Santo, promesa de Dios vivo. Queremos que te quedes en nosotros y que como promesa del Padre, hagas realidad toda su encomienda, todo su amor en nuestra vida. Bendito eres Espíritu de amor, que alabamos y te bendecimos como parte de la Santísima Trinidad. Te damos gloria y honra a ti, que estás siempre pendiente de nosotros y que vienes en nuestro auxilio. Madre María, a ti también queremos invitarte en esta noche, pedirte que nos acompañes, pedirte que vengas en nuestro auxilio. Pedirte, Madre María, que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Para que cada día alcancemos las promesas de ese tu Hijo, nuestro Señor, en medio de toda nuestra existencia. María intercede por nosotros y pídele a tu Hijo que nos auxilie, que nos socorra, que nos perdone. Amén. Y ustedes hermanos, no se muevan de ahí porque después de la pausa musical estaremos compartiendo con esta invitada que viene a compartirnos su experiencia desde su juventud, pero viene a compartirnos una experiencia hermosa del Señor en donde todos nos vamos a gozar. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí, no te muevas, ya volvemos. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno, que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida, mi vida por ello. Soy feliz porque me amas. Porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas. Porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, tú primero me amas. Compartimos, interactuamos, cara a cara. Continuamos con tu parada carismática. Hoy gozándonos en el Señor con su palabra que nos viene a compartir todo lo que es estar a sus pies. Hay diferentes formas de estar a los pies del Señor, Carla. Pero el Señor hoy viene a invitarnos en su palabra a que elijamos la mejor parte, la parte que no nos será quitada. Antes de comenzar a conversar con la invitada que tenemos, escuchemos el evangelio propuesto para este día. Del evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un evangelio carna que nos invita a nosotros poder estar a sus pies. Y justo a sus pies se llama el ministerio al que pertenece esta joven que nos acompaña. Nuestra hermana Milagro Raimil Aquino María, que viene desde la parroquia San Pedro en Olasco a compartirnos su experiencia. Como el Señor le ha dado las fortalezas, la enseñanza, las fuerzas para vencer en los momentos difíciles. Y ella viene, Carla, a compartirnos esa riqueza. Ella pertenece a un ministerio de música llamado a sus pies, al grupo de jóvenes en Manuel. Pertenece a la parroquia San Pedro en Olasco y es estudiante de medicina. Como si no fuera poco, en medio de todo su ajetreo, alguien que estudie medicina sabrá decir perfectamente todo el tiempo que requiere. Ella trabaja y además de eso puede servir en su ministerio. Esto es una gran bendición. Pero no vamos a hablar más, Carla. Dejemos que ella misma nos comparta su experiencia. Buenas noches, Milagros. Hola. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Muy bien. Alegres de poder tenerte acá en la parada carismática. Y más felices todavía porque has dicho que sí al Señor y has querido compartirnos tu experiencia en este tema tan especial que vamos a tratar. de cómo mantener la paz, cómo mantenernos en orden porque nos decomponemos cuando las dificultades llegan y cómo nosotros salir adelante confiados en Dios en medio de todas nuestras situaciones. Así es. Bueno, para iniciar, debo contarles mi experiencia con este tema. Y es que revisando estados de WhatsApp, ustedes saben, muy cibernética, encuentro una imagen que decía, cuando todo se viene abajo, debemos aprender a enfrentarlo todo desde la fe. Y es ahí cuando yo me doy cuenta que ese era el tema perfecto para compartir el día de hoy. Y como muchas personas dicen, vamos a comenzar por el principio. La palabra problema significa un obstáculo o cualquier situación que altera el curso normal de las cosas. Y esto genera para nosotros preocupación. Pero al mismo tiempo genera en nosotros un sentimiento de solucionar algo. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a actuar y queremos, si no tenemos trabajo, queremos conseguir uno y lo conseguimos enviando un currículo. Si queremos pasar una asignatura, pues entonces la acción sería estudiar mucho. Y ese es como el escenario normal que tenemos frente a un problema. Sin embargo, en muchas ocasiones nos quedamos estancados en el punto de la preocupación. Y no damos ni para adelante ni para atrás, sino que ahí nos olvidamos de que podemos buscar una solución, de que podemos clamar al Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que dijo que me ayudaría en todo? Y no veo resultados en lo que me está ocurriendo. Entonces, básicamente, cuando nos preguntamos esto, comenzamos a dudar de que el Señor siempre está ahí para nosotros y para brindarnos su apoyo. Y traigo a colación la situación actual en la que estamos viviendo, que es esta pandemia. Este ha sido un tiempo de mucha incertidumbre por el qué pasará, qué viviremos mañana. Y ha traído muchas consecuencias que han sido algunas favorables y otras desfavorables. Desfavorables en el sentido de que algunos han perdido sus trabajos, otros no han podido sobrellevar el estar encerrados en casa. Porque, si bien es cierto, no todos estamos hechos para estar encerrados porque somos entes sociales. Y algunos incluso han perdido un ser querido. Y eso, de una forma u otra, nos ha afectado. Pero, sin embargo, hay algo favorable con esta pandemia. Y es que, en mi caso, por ejemplo, me he acercado más a mi familia. He podido almorzar cada día con ellos, juntarme y conversar. O incluso, en este tiempo, he decidido, junto a unas amigas, rezar el Rosario de la Misericordia todos los días. Y eso es algo que antes se me hacía muy difícil. Y quizás tenía una clase o tenía otra actividad que no me lo permitía. Lo que quiero dejar dicho es que, frente a un problema, siempre hay algo, siempre hay una luz, siempre hay una enseñanza que debemos de rebuscar. Y no enfocarnos solamente en lo que nos está ocurriendo, sino en qué me enseña a mí como persona para yo poder fortalecerme en la fe. ¡Wow! Yo creo que con eso podemos despedir la parada carismática, señores. Un mensaje, Carla, que realmente nos llega a todos y que nos alegra mucho. Y me gustó mucho la parte de cómo iniciaste. Diciendo que cuando se presentan los problemas es una gran oportunidad. Y que se despiertan de una vez las atenciones para solucionarla. Que se despierta de una vez como el instinto de querer solucionarla. Esa debe de ser la actitud de nosotros, que creemos en Dios. No es ver el problema y salir corriendo o escandalizarnos. No, es encender de una vez nuestra conexión con el Espíritu Santo para tratar de solucionarlo. Porque ¿quién no ha tenido problema? ¿En qué momento no se nos ha presentado situación difícil? Pero más que estar preocupado por eso, me gusta mucho lo que tú dices. Es buscar de una vez la oportunidad. Problema en manos de un cristiano se traduce a oportunidad de darle la gloria a Dios y de nosotros fortalecer nuestra fe. Y es muy lindo escuchar de tu boca siendo una joven, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de una joven con experiencia. Y podemos decir, bueno, pero los jóvenes no tienen mucha experiencia. Y sin embargo, sí, claro que tienen mucha experiencia. Escuchamos muchos testimonios de jóvenes que se han acercado más al Señor en medio de esta situación tan complicada. Pero también hay jóvenes que realmente no han tenido la fuerza interna para poder superar la realidad que están viviendo. Jóvenes que, por ejemplo, por tener una economía muy limitada han tenido que dejar la universidad porque perdieron su trabajo. Y son cosas muy complicadas. Entonces, ¿qué podemos decirle a estos jóvenes, a estas personas que están a punto como de que les va a caer el muro? Están sosteniendo el muro y como que de pronto ya están perdiendo fuerzas. ¿Qué podemos decirles a estos jóvenes, a estas personas que están así a punto de rendirse y decir ya no más? ¿Qué nos podrías compartir, Mili, a propósito del tema que tú estás compartiendo? Mira, no es nada fácil cuando se nos presenta una situación. Incluso el pensar en solucionarlo nos aterra bastante. Pero yo he aprendido algo en este poco tiempo y es que los problemas son como un videojuego. Tú hoy solucionas algo y entonces ya terminaste este nivel, pero mañana el problema va a ser un poquito mayor. Y así conforme va pasando el tiempo, vas pasando ciertas barreras en tu vida. Porque como dijimos, los problemas también son enseñanzas para nosotros. Entonces, para poder solucionar un problema debemos de fortalecer ciertos aspectos en nuestra vida. Uno de ellos es la paciencia, el saber esperar en el Señor. El tiempo nuestro no es el tiempo de Dios hasta para solucionar un problema. Entonces, no sabemos si ese intervalo de tiempo que dura esa situación nos está ayudando para fortalecernos a nosotros. Para así tener la capacidad de cuando llegue un problema mayor saber cómo solucionarlo. Y otra cosa es que en el momento en el que estamos frente a una situación vendríamos al Señor. A mí me encanta cantar y cuando yo tengo un problema suelo cantar mucho. No sé si es porque me siento nerviosa o porque tengo miedo, pero entiendo que esa es la mejor manera para yo sentirme en paz. Y sentir que el Señor en algún momento me va a ayudar a sobrepasar esa situación. Pero para mí lo más importante de todo es fomentar en nosotros la oración. A veces estamos muy preocupados por todo, pero no dedicamos ese tiempo para comunicarnos con Dios. Y el comunicarnos con Él, el tener una conversación efectiva, es lo que permite que posteriormente ese problema sea solucionado. Y quizás el Señor necesita que nosotros pongamos también de nuestra parte. Porque yo creo que Él puede darnos todo fácil, pero entiendo que astutamente como buen padre va poniendo ciertos acertijos en el camino. Que dice, bueno, soluciona esto, primero haz esto, aquello. Y así conforme va pasando el tiempo, podemos solucionar lo que nos esté afectando. Y entiendo que ese método que tiene el Señor es excelente para que nosotros, como dije anteriormente, podamos crecer en la fe, podamos estar preparados para una situación mayor que se nos presente. Que hay muchas. Y yo no les digo que ahora su problema se va a solucionar y jamás habrá uno. Al contrario, vamos a tener más y tenemos que estar firmes y confiar en que el Señor, en su inmensa misericordia, nos ayudará a solucionarlo. Y es como dice el refrán. Niño pequeño, problema pequeño. Joven grande, problema grande. Y es que el Señor nos enseña, tal como tú dices, nos va preparando para que podamos enfrentar los problemas según vayan apareciendo. Y nos fortalece. Me gustó mucho esa parte. El Señor nos va fortaleciéndonos, dándonos herramientas. Cuando se presenta una situación, si el Señor la está permitiendo en tu vida, es porque gloria Él va a recibir o porque te está enseñando a ti algo en donde podemos sacar alguna enseñanza. Y cuando se presentan esas situaciones difíciles, el Señor ayuda. Envía su espíritu. No te deja solo, no me deja solo. Sino que se encarga de acompañarnos a cada día. Y por eso vemos que vamos recibiendo cada día más fuerza para resolver algunas situaciones. Si no, pensemos. Los que ya tienen un tiempo caminando en el camino del Señor. Piensa tú, hermano. Hace un tiempo, ¿cómo hubieses enfrentado tal o cual situación antes de conocer de Dios? Y ahora que tienes a Dios, ¿cuán difícil han sido las situaciones? Pero ¿cuánto más llevadera han sido estando agarrado de la mano del Señor? Pensemos en eso. Quizás eso nos puede ayudar a reflexionar un poquito de cómo ha estado Dios presente en nuestra vida y cómo Él se ha ido manifestando a través de sus signos, prodigios y milagros para que podamos darnos cuenta de que Él siempre nos acompaña. Vamos a la pausa musical. Y al retornar estaremos compartiendo nuevamente con nuestra querida hermano Milagro Raimil que nos está compartiendo herramientas de cómo enfrentar las situaciones difíciles. Y el Evangelio, Carla, que tan hermosamente nos presenta a Jesús, que llega a casa de unos amigos y se encuentra con que hay situaciones que resolver nos encontramos con Marta y con María. Y después de la pausa vamos a reflexionar qué actitud tomó cada una de ellas y cómo nosotros, como creyentes, también podemos poner nuestro servicio, nuestro talento, pero también nuestra escucha al servicio del Señor y de los demás. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí. No te muevas. Ya volvemos. Vengo ante ti con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí Y solo quiero Entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Me rindo 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 a ti, Señor Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Con mi llanto Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Me rindo, Señor Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Jesús Jesús Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Me rindo a ti, Señor Por compartirnos estas experiencias y queremos seguir escuchando más. Queremos seguir escuchando tu experiencia de cómo ha sido esta situación ahora en coronavirus. Tú que perteneces, como decíamos en el principio, al grupo Emanuel, al Ministerio de Música a sus pies, a la parroquia San Pedro Nolasco, que eres estudiante de medicina. También queremos saber, en medio de este tiempo que estamos viviendo de pandemia, cómo esto también ha sido una herramienta para alabar a Dios, pero también cuáles desafíos ha significado para ti este tiempo de pandemia con las actividades ordinarias que tú realizas, porque también ahí podemos encontrar oportunidades para crecer. Compártenos, por favor. Bueno, mira, durante esta pandemia, como al inicio estábamos todos en casa, se hacía quizás un poco difícil el concentrar a los jóvenes a formar parte de las reuniones. Era realmente un problema grande para la coordinación de nuestro grupo juvenil, porque en la casa tenemos muchas distracciones. Yo me incluyo, a veces estoy escuchando un tema y de repente pasa una mosca y ya yo estoy desconectada. Y cuando regreso digo, ¿y qué pasó? ¿Qué estaba andando? Entonces ha sido uno de los retos. Y ya saben, problemas de conexión y demás, quizás se nos han hecho difícil poder conectar más con los jóvenes de nuestra comunidad. Estas dificultades, como ya les mencionaba antes, son grandes, son pequeñas. Hay días que hemos estado con un gran volumen de jóvenes, hay otros que no. Y es porque independiente, de forma individual, cada uno de ellos tiene situaciones en sus hogares que debía de resolver, ¿verdad? Pero en lo particular, quiero decir que no ha sido fácil el poder, en mi caso, conectarme a todas las reuniones. Ha llegado un momento de flaqueo, en el que quizás estoy haciendo nada y no me animo a entrar. Y yo sé que a muchos jóvenes les ha pasado lo mismo. Tenemos la oportunidad frente a nosotros y quizás no la estamos aprovechando. No sé, estamos haciendo cualquier otra cosa, utilizar el teléfono, la computadora, y no la estamos utilizando para nutrirnos en la fe. Hace un tiempo, y lo cuento de testimonio, mucho antes de la pandemia, hace años realmente, yo me preguntaba, ¿por qué todo el mundo siente a Dios? ¿Por qué todo el mundo escucha la voz de Dios? Y a mí no me pasa eso. Y eso para mí era un problema, porque yo decía, o sea, ¿cuál es la finalidad de que yo esté asistiendo a la iglesia? Si yo no tengo esa comunicación con Dios, como todo el mundo dice tener. Y en un retiro de tres días, yo pedía orando eso a Dios, o sea, manifiéstate conmigo, háblame, como a los otros, dime, no sé, a lo que sea, mándame señales de humo, Señor. Y pasaban los tres días y yo seguía orando, orando y orando, y nada pasaba. Pero el último día me di cuenta que por esos tres días consecutivos en la entrada estaban dando un mensaje, un mensaje azul. Y a mí me tocó los tres días consecutivos un mensaje que decía, no tengas miedo. Los tres días pisados. Y el último día fue que yo me di cuenta que quizás el Señor no me iba a hablar con su voz, quizás no lo iba a sentir como los demás decían sentirlo. El Señor se expresa a cada uno de nosotros de maneras distintas, y en ese caso lo hizo a través de un mensaje en un papel. Y yo incluso para hoy, para este tema, vi un mensaje de WhatsApp, y eso es lo que el Señor quería que expresara el día de hoy. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros pasamos desapercibidos el mensaje del Señor. Tenemos frente a nosotros los programas, tenemos frente a nosotros talleres, tenemos frente a nosotros cualquier instrumento que Él esté utilizando, y no le damos la debida importancia, y quizás en ese momento, ahí está la palabra para nosotros solucionar nuestro problema. Quizás ahí está el mensaje, quizás ahí van a hablar justamente de ti, y tú estás perdiendo la oportunidad de crecer. ¡Guau! ¡Qué gran cateque! Esto es prácticamente una catequesis que estamos llevando acá con milagro. Porque cuando se presentan esos desafíos, tenemos dos opciones, quedarnos sentados mirando hacia arriba, mirando cómo otros, como tú decías, en su videojuego pasan los niveles, o podemos nosotros también tomar el control y asegurarnos de ir avanzando también nosotros en esos niveles. Entonces, es lo que nos propone el Evangelio, cómo nosotros podemos tomar partida cuando Jesús está con nosotros. Sabemos que Él siempre está, pero ¿qué hacemos? Estamos, como tú decías, concentrados en tantas cosas a nuestro alrededor, como a veces pasa con los jóvenes en los grupos de oración, que están presentando sumamente interés en muchas cosas, y en las cosas que deben de prestar interés, no están prestándolo. A veces estamos muy entretenidos en la moda, en la farándula, en los deportes, que si en la NBA ahora, con los récords, que si con las entrevistas, que si fulano está rompiendo los récords de fulano, pues la gente se entretiene. Y a veces pasa como le pasó a Marta, que se interesó mucho en las cosas de afuera, pero estaba un poquito lejos de las cosas de adentro, donde está Jesús. Y María, que supo sentarse a sus pies para escuchar, para llenarse, para alabar al Dios que estaba visitando su casa. Es el momento, en este tiempo también de pandemia, de pensar en eso. ¿Qué espacio le estoy dando a Dios? ¿Dónde está mi confianza en Él? ¿Y qué estoy haciendo yo que no estoy permitiendo que esa gloria de Dios se manifieste en mi vida? A lo mejor simplemente estoy preocupándome mucho y actuando poco. Pero como escuchamos de voz de Mili, si ella decidió escuchar al Señor, nosotros también podemos decidir buscar y escuchar al Señor. Ocuparnos de las cosas del Señor, más que de todo el mundo exterior. Porque son los beneficios. ¿En qué nos beneficia estar cerca del Señor? En que ya no vamos a ver ese gran problema como un muro que nos aplasta, sino que vamos a tener fuerzas para enfrentarlo, para, si no lo podemos solucionar, aprender de ese problema y sacarle el mejor provecho. Justo como Mili nos ha estado compartiendo. Y una voz joven, un corazón joven, que nos trae un mensaje. Y podemos decir, ay, pero esa jovencita me va a decir algo a mí, yo que ya estoy viejita o viejita. Claro que sí. Y son muy hermosas las enseñanzas que Mili nos está compartiendo esta tarde. Mili, compártenos ahora, ¿cómo tú llegas al Ministerio de Música a sus pies? ¿De dónde te surgió ese deseo de cantar? ¿Dónde descubriste esa vocación? Ese talento. Ese talento. O sea, compártenos un poco, porque perteneces a un grupo de oración de jóvenes, pero también perteneces a un Ministerio de Música. ¿Cómo te inicias en esto de la música? Nos gustaría saber. Bueno, en mi familia todo el mundo canta. Oh. Sí. Siempre estuve interesada en los coros, en los ministerios, pero nunca me había motivado a formar parte de uno. Y es pequeña, en mi capilla, cuando con un grupo de amigas decido formar un corito pequeño para la misa en la semana. Y bueno, pasó el tiempo, me gustó mucho, formaba parte de la liturgia, era lectora, y nada, en el ministerio a sus pies me dieron la oportunidad de pertenecer y tuve que decidir qué hacer, si continuar leyendo o dedicarme solamente al canto. Y bueno, elegí lo que más me gusta, que es cantar. Yo realmente le doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de llevar este don, porque realmente es algo que yo no puedo explicar. Es un sentimiento que se genera en mí al cantar enorme y el poder ver también a mis hermanos en el ministerio, el cómo nos acoplamos, cómo sale esa melodía hacia el Señor y también cómo la gente te dice wow, cantaste esto y eso a mí me llegó. Eso fue para mí el mensaje que el Señor tenía preparado ese día. Muchas personas dicen y tú quizás dices oh, pero fue solamente una canción o fue solamente esto, pero qué privilegio tenemos de poder evangelizar por medio del canto. Dicen que el que canta ahora dos veces y yo definitivamente lo siento así. Yo les mencionaba ahorita que ante cualquier dificultad yo canto. Si estoy nerviosa, canto. Si estoy caminando, a veces canto y no me doy cuenta porque servirle al Señor a través de este don realmente ha sido maravilloso y ha sido reconfortante y de mucha paz. Me ha permitido fortalecerme y también me ha permitido formarme más. ¿Cómo lo digo? Es como esa responsabilidad que el Señor te da con lo que te ha dado que yo no puedo dejar de servir. Yo voy a una misa y no canto y yo siento que estoy encerrada, que quizás no estoy quedando todo lo que debería yo de dar con aquello que el Señor también me ha brindado. Wow. Y ella ha dicho, ya se ha confesado con nosotros que cuando está nerviosa canta. Mili, nuestra querida Mili de cariño, Milagros Raimil, pues fue una de las jóvenes con quien compartimos en la Jornada Mundial de la Juventud que recién se realizó en Panamá y con quien tuvimos la oportunidad pues de seguir compartiendo mucho más la experiencia de Dios. Imaginamos que aquella primera ocasión en que te tocó irte con nosotros, estar en un avión estuviste cantando, me imagino, para vencer el nerviosismo y todo eso. Cuéntanos ya para finalizar en estos últimos tres minutos que nos quedan de programa. Para ti, ¿qué fue esa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud? Compártenos para ti qué significó, cómo fue todo, compártenos todo lo que tú tengas en este momento. Esa experiencia estuvo llena de amor, estuvo llena de unidad, el ver tantas comunidades con idiomas distintos y poder acoplarnos, el poder entendernos en la fe, el poder comunicarnos sin ninguna barrera. Ahí pudimos realmente descubrir a un Dios joven, un Dios vivo, un Dios lleno de alegría y vivir esa experiencia para mí fue algo que marcó mi vida de fe, mi camino, porque yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo de asistir, también de cómo iba a lograr asistir y aún así por medio de mis amigos, mis familiares que me dieron mucho apoyo, pude lograrlo y yo creo que otros jóvenes también deberían de experimentar esto. Es un sentimiento muy grato el tú conocer personas que se brindan por completo, que lo dan todo solo por tenerte ahí cinco minutos y conversar, el descubrir cuáles son tus costumbres, descubrir cuál fue tu experiencia con Dios. De verdad, por ejemplo, la familia que me recibió fue excelente, con ellos aprendí el valor que tiene el vivir en familia, valga la redundancia, porque verlos a ellos tan unidos, personas que comparten tanto, me hizo guardarlo como un ejemplo. Quizá yo no vivo con mis padres, con ambos, y necesitaba tener esa experiencia de compartir en un núcleo familiar y nada, eso fue realmente un regalo de Dios para mí y un regalo de Dios para cada uno de mis compañeros que también asistieron a esa jornada. ¡Wow! ¡Qué precioso! Pues le damos gracias a ustedes, hermanos, porque han estado en esta parada carismática. Agradecemos a Milagros que también gentilmente, desde que le comunicamos de una vez, dijo que sí para alabar a nuestro Dios y para compartirnos su testimonio también. Agradecemos a la parroquia San Pedro Nolasco que ha estado todo este tiempo dándole seguimiento a esta parada carismática que ha estado compartiendo los programas y su plataforma también y que juntos nos está ayudando a crecer con toda la programación que ellos tienen a Radio María nuestra casa matriz pues también gracias a cada colaborador a cada persona que desde sus casas hacen posible que todos nuestros programas sigan saliendo al aire para gloria de Dios y bien nuestro. Mili, para ti gracias. Esperamos que Dios bendiga tu vida pedimos para que siga derramando su Espíritu Santo en ti y en tus ministerios y que cada día sigas descubriendo el amor que Él te tiene. A ustedes hermanos la parada carismática llega a su final no sin antes pedirle a Dios que siga bendiciendo su vida que los abrace con su gracia y que la próxima semana nos podamos ver nuevamente para darle la gloria a aquel que todo lo merece y para seguir compartiendo estos testimonios de vida que nos enriquecen a todos. Feliz noche bendiciones. Feliz noche mi vida va a ser tu voluntad hasta la eternidad así estoy. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy todos. Here I am, I long to serve you and let your kingdom come and let your will be done Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra quiero decir que sí como María. Como María. Como María. Here I am, living for your word I want to say yes, here I want to say yes, here I am, living for your word, I want to say yes, as Mary did. Here I am, here I am. Here I am, Lord. Here I am, Lord I say yes, here I am, Lord I say yes, here I am. Aquí estoy, aquí estoy, hoy digo sí Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes as Mary did, Lord Aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes as Mary did, Lord Aquí estoy, hoy digo sí Haciendo lío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!